Con los muy buenos días para todos nuestros seguidores de Pereirano.com Nuevamente nos encontramos con Sandra Sosa Y ella hoy nos va a hablar de un tema maravilloso Que son los 7 centros energéticos Bienvenida Sandra, buenos días Hola Adri, como siempre súper agradecida por este espacio tan maravilloso Por poder compartirles a todos los que es el crecimiento espiritual Cómo podemos desde nuestro interior fluir hacia nuestro exterior Cómo podemos a través de los 7 centros energéticos Conocidos como los 7 chakras Poder fluir en abundancia y en toda la capacidad que tenemos los seres humanos De conectarnos con nosotros y con el bienestar para entregarle al mundo Hoy quiero comentarles que hemos venido dictando los talleres a lo largo del año Han sido súper exitosos Venimos dándole duro, aprendiendo y creciendo en todo el tema Estamos manejando un paquete de los 7 talleres para los 7 centros energéticos Cada taller tiene una parte muy especial Donde tú aprendes a reconocer todo tu interior Aprendes a sanar y aprendes a conectarte con tu esencia divina Si tú logras conectarte con tu esencia divina Es bienvenida Hemos logrado conectar con el alma Hemos logrado conectar con la felicidad Con la magia del bienestar Existen muchísimas teorías alrededor de los chakras De los centros energéticos, de las sanaciones Venimos en todo este proceso con la sanación con cristales De esa manera todos tus centros energéticos los logramos activar Nosotros los seres humanos necesitamos respaldar todo en una herramienta ¿Qué mejor que los cristales? Los cristales nos muestran, nos dan vida, nos irradian Nos dan ese elixir de bienestar que todos queremos y necesitamos Así que prestas y listas a compartir todos estos hermosos beneficios que te ofrece la programación neurolingüística La cuántica enlazada a través de nuestros centros energéticos Esa es como toda la parte que nos maneja toda nuestra aura Si tenemos toda nuestra aura irradiada en bendiciones y en bienestar Podremos entregar De lo contrario vamos a estar bloqueados tanto para dar como para recibir Hoy estamos acá para poder expresarles que cada centro energético tiene un nombre El primer centro energético está ubicado en el sacro Justo en la parte inferior de nuestra columna En las terminales donde comienzan nuestras piernas Ahí tenemos un centro energético que yo lo denomino el despertar Cuando tú logras conectar esa energía con despertar tu interior Despertar tu esencia, reconocerte, despertar tu ser Logras conectar con muchísimo bienestar Cuando logras pasar las pruebas de supervivencia diaria Logras aprender que la vida está llena de bendiciones Que simplemente hay que agradecerle a la madre tierra por todo lo que nos provee Agradecer todo lo que tenemos, agradecer todo lo que consumimos Toda nuestra naturaleza Recuerden que estamos en el eje cafetero Y brillamos en abundancia Que hacer parte de la cordillera es abundancia Pero siempre pensemoslo así Y reconozcamos que esa abundancia viene desde nuestro interior Que somos almas viajeras Y si estamos ubicados en una zona donde hay tanta abundancia y tanta prosperidad Es porque Dios nos mandó acá Y debemos de reconocer nuestra misión Cómo viajar a lo largo de la historia Trabajando en nuestra misión Y entregándole al mundo todas las bendiciones Si tú quieres conocer más Y hacer parte de este maravilloso camino de despertar de conciencia Yo te invito a que tomes los siete talleres con nosotros Somos un equipo de profesionales Donde te podemos mostrar todo lo que somos Y todo lo que puedes tener Al recibir estos siete maravillosos talleres Te esperamos, nos puedes contactar Bueno, sí, háblanos de eso Entonces, ¿dónde podemos ubicarte? ¿Cómo nos podemos inscribir? ¿Y qué costo tiene? Bueno, mira Adri Los talleres Tú reservas tu cita Tienen un costo súper económico Cada uno Cuesta 30 mil pesos Si tomas el paquete completo Cuestan 210 mil Y tienen el descuento del 5% Si lo pagas todo completo Las terapias se pueden hacer Una vez a la semana Un taller Lo tendrías que trabajar Y manejar Los siete días de la semana Y lograr de esta manera Hacer todo el proceso con los siete Entonces, pues bienvenidas Las esperamos Me pueden contactar Al 312-236-5394 Ahí pueden reservar su cita E iniciar a tomar los talleres Bendiciones para todas Feliz día Bueno Sandra Maravilloso todo esto que nos das Que nos enseñas Que nos compartes Ya saben Todos los seguidores del Pereirano Los que quieran hacer Este taller Contactamos a Sandra En el texto que vamos a tener Con el video tuyo Vamos a poner bien el número Y de pronto tus redes sociales También para que te contacten fácilmente Muchas gracias Y aquí seguimos entonces Cada ocho días Con tus maravillosos consejos